Buenas, muy buenas, soy Widos y esto es La Guarida del cómic. Buenas, bienvenidos a La Guarida del cómic. Hoy os voy a hablar del estado futuro, más concretamente os voy a hablar de Superman, estado futuro. Superman no es que sea uno de mis personajes favoritos, pero bueno, alguna cosa que otra sí que he leído. He reconocer que este tomo en principio me llamó básicamente por el diseño o la estética de este Superman que nos daba a entender que iba a ser como una especie de planeta Hulk o una cosa así. Entonces, ¿qué he encontrado? He encontrado una historia, bueno, más que una historia, una recopilación de unas seis historias de diferentes personajes que tienen todos un punto en común, ¿no? Porque es una historia central que te la presentan en el primer capítulo, de John Ken, el hijo de Superman, que realmente, o sea, el dibujo que tiene está muy chulo, o sea, está muy chulo, y esta primera historia está muy bien. ¿Qué ha conseguido este estado futuro? Que me salga de aquí un poco el venazo hater. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, es una historia que va de más a menos. Pero, totalmente. ¿Qué quiero decir? En la primera historia, perfecto, tú. Un dibujo, un dibujo estupendo, entretenida, más o menos, y bueno, te tiene en vilo. Luego, la siguiente historia, que es, eh, que ya, en vez de Ken, nos habla de Superman, que vamos a parar aquí, a Mundo Guerra, donde está en ese momento Superman. Esa historia, lo único que tiene, pero es que lo único que tiene, es el diseño del personaje. Porque lo que es la historia que nos cuenta ahí, eso y nada, es lo mismo. Luego de Superman, de John Kent y Clark Kent, pasamos a la siguiente historia, que a partir de aquí, ya es, eh, a partir de aquí, ya es puesta abajo. ¿Qué quiero decir? Cuesta abajo y sin freno. Ahí quiero decir, eh, Mister Milagro, pues muy bien, perfecto, pero es que, que aburrida, por Dios, y dices, hostia, que acabe, que creo que hay más. Y vas pasando, y vas pasando la de Mister Milagro, y, y vas pasando, y dices, venga, ya que queda poquito. Y cuando ya llegamos, ya llegamos al siguiente personaje, nos encontramos al vigilante. Vale, un inciso, eh, digo vigilante, vigilante, que no, que es el guardián, pero, para el caso. Vigilante, por favor, vigilante, el dibujo, la historia, todo hacia abajo, todo hacia abajo. Luego, a ver, sí que tienes un despunte, un momento, en, en Midnighter, que, bueno, que el dibujo no está mal en algunos, en algunos puntos. O sea, porque iba subiendo y bajando el tema del, del dibujo, en esta historia. Pero vamos, que son, seis historias, que realmente interesar a mí, opinión personal. Opinión personal, un poco heiten ahora mismo, eh, ya os lo digo. Eh, la primera, la de Jonken. O sea, yo me venía por esta, que no, no hay nada, simplemente es el dibujo y el diseño. Y, y, y de quedar, me quedo con la primera. Que sale Jonken, sale Kara, se dan un poquito de mamporros, te, te plantean un poquito la historia, la historia, la historia, el, que será, digamos, el punto de unión de todas las otras historias. Porque van relacionadas. Pero, es que no. Es que, ¿qué quieres que te diga? Estado, futuro Superman, ala, se puede, se puede quedar. Yo, a ver, de Superman, yo os podría recomendar algo. Lo que pasa que, claro, tampoco no son de continuidad, pero que están bien. Que es, por ejemplo, el hijo rojo. El hijo rojo es otros mundos de Superman, que está bien. El dibujo es correcto, y la historia, pues bueno, oye, no está mal, es entretenida. Eh, aquí te plantean que Superman, en vez de estar en Kansas, cae en, en lo que es, eh, la, la URSS, ¿no? La vieja URSS, y, y, y bueno, y está entretenida. ¿Que no quieres esta? Pues bueno, tienes otro inicio de Superman, también, muy, de, de, de Busiek, de, con un, Un ejercicio interesante, cuanto menos, un Superman, o sea, realmente, no es un Superman, pero, nos valdría como una historia de Superman. También interesante. ¿Qué tenemos más? Tenemos aquí esta, hombre y Superman. También, DCC, es más cortita, pero también está interesante. Es, 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 tantos inicios, ¿no? De, otro, inicio de Superman, pero bueno, que no está mal, está entretenido. Pero es que esto, pero es que esto, por favor, o sea, ¿qué quiero decir? Todo, todo este, todo, todo esto, nos lo podríamos, o sea, nos, os lo podéis ahorrar, realmente. Lo podéis ahorrar, porque de interesante solo tiene esta, esta parte, que es la primera. Y el, y el diseño, y el diseño de Superman, pues también, también está chulo. Bueno, pues, eh, lo dicho, desde aquí, desde la guarida, eh, señor Widdos, esto, esto, ¿qué hacemos con esto? Por favor. Mira, yo, yo, yo os diría que si le tenéis muchas ganas, pues, oye, pues, adelante, ¿no? Que cada uno, cada uno es mayorcito. Pero, si me dices, hostia, de Superman, que no he catado mucha cosa, tal, no sé qué, pues yo te aconsejaría primero una de estas, que es una cerrada, es una historia cerradita, que funciona muy bien. O esta, o esta, o esta. Es decir, que tenemos tres historias bastante interesantes, y esta de aquí, pues, eh, estado futuro, uff, ala, estado futuro, adiós. Pues nada, lo dicho, que me enrollo. Eh, un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias!